Estamos hablando de las crisis, ayer hablábamos de ciencia y técnica y realmente un país que no apuesta a la ciencia, a la técnica, es un país que deja mucho que desear, porque el futuro está ahí. Las máquinas, las famosas robots que quieren importar, se producen por científicos, por técnicos, tipos que estudian para hacer esto, que no no es mi caso, por ejemplo, pero sí tipos que se especializan en hacerlo. Y se exporta muchísimo. O sea, los países desarrollados no importan granos, importan otra cosa. Estamos con Daniel Luna, que es delegado del INTI, y Yamila Matón. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. La denuncia es, desvió de fondos. A ver, cuénteme en qué consiste. Hay una situación que nosotros en particular hicimos foco a partir de toda una situación que se generó vinculada al tema de debido. Llamó la atención muchísimo, no solamente en la sociedad en general, sino en el INTI, y en particular en una veintena de obras que se están haciendo en nuestro instituto. A partir de ahí, de una serie de irregularidades que hemos visto en los sectores encargados de controlar esas obras, vemos que hay todo un doble discurso. Bueno, nosotros justamente estamos afectados como trabajadores, en el caso de la construcción de obras y demás, hay toda una normativa que las empresas deben seguir. Y hay sectores destinados para eso, desde el financiamiento hasta la ejecución de las obras. Que siguen toda la tarea de la obra. Que tienen que seguir una normativa vigente. Claro, claro, obvio. Esos sectores que han visto irregularidades han sido desplazados por, bueno, nosotros les llamamos sectores paralelos, que de alguna manera hacen la vista gorda a una situación que, por lo menos, nos parece irregular. Son lo que fue una parte del club de amigos, digamos. Por supuesto. Amigos de siempre. Lógico. Nosotros no estamos en contra de que haya infraestructura para el instituto, todo lo contrario. Pero sí tenemos en cuenta que hay prioridades. Por ejemplo, tuvimos un caso en un laboratorio que se incendió, cuyos trabajadores tuvieron que tener asunto por 15 días, en un edificio que veníamos denunciando problemas deliciosos de mucho tiempo. De modo que se llegó a un caso extremo. Para que el común entienda bien, y yo incluido, ¿qué tipo de obras siguen ustedes el curso de esa obra? ¿Qué agentes de control ejercen ustedes sobre la obra? ¿En los presupuestos? ¿De dónde empieza hasta dónde termina? Para tenerlo más en claro, ¿no? En realidad el INTI, como es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, no nos encarga de hacer obras. No, no, no. Su finalidad es otra. Es el desarrollo, es el servicio, es las certificaciones, los controles para la industria. Por supuesto que eso implica una infraestructura, equipos de trabajo, para poder atender esa demanda. Lo que nosotros vemos es que pareciera que ahora la finalidad del INTI es la construcción de las obras al interior del predio, el Parque Tecnológico Miguelete, que es el lugar que ayer cerraron sus puertas, para evitar una conferencia de prensa que igual dimos y una jornada de lucha que igual realizamos, en donde el foco está puesto allí, ¿no? En hacer, digamos, edificios, pero también, por ejemplo, plazoletas, donde claramente no es la prioridad, o edificios fastuosos, donde los trabajadores tienen condiciones absolutamente precarias, laboral, salarial, a veces, para graficarlo, me hace acordar al DOT, ¿no? Perdón, si anuncio, pero que es un edificio fastuoso y detrás tiene un barrio de emergencia. El INTI va a pasar lo mismo, va a tener un par de edificios fastuosos, pero va a tener el 80% de los trabajadores contratados, va a tener una carrera laboral congelada, va a tener salarios a la baja, va a tener condiciones de seguridad precaria para los trabajadores, va a ser un contraste muy alto. Yo pensaba, hoy la discusión política tiene que ser esta. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿El Estado tiene que contratar al negro y después controlar que no se contrate al negro? O sea, es una contradicción. Absoluta. Es absoluta la contradicción. La contradicción de ayer, uno dice, y se habla de este gobierno, que su característica es que gestionan en el sector público como se hace en el sector privado. Y ayer hicieron un lockout patronal, digamos, decir lockout patronal en un organismo público sería una contradicción en sí misma. Pues ayer lo hicieron. Es una contradicción. Ahora, ¿ustedes notan también que hay una tendencia a desindustrializar absolutamente todo y traer de afuera? Mira, el INTI está sujeto a la situación económica de conjunto. Hay un parate industrial desde hace varios años atrás que se ha profundizado con esta gestión, inclusive. Entonces, obviamente, el INTI es el organismo público que se dedica a, digamos, es el sostén tecnológico de la industria. Por lo tanto, si no hay una industria, muy difícilmente podamos tener un trabajo asegurado. ¿Está claro? Lo que pasa es que si vos no tenés técnicos, o sea, ningún país funciona sin técnicos. O sea, ningún país funciona. La política debe nutrirse de técnicos. O sí, según el proyecto de país que tenga, ¿no? Pero, si vos tenés un proyecto de país inclusivo, tenés que nutrirte de técnicos. Vos no podés prescindir de la tecnicatura. Ellos tienen millones de presupuestos. O lo invierten en mejores salarios, en mayor formación, en mejor equipamiento, para los técnicos o en grandes obras. O la carrera de administración pública, de una vez por todas. O sea, que hasta determinado rango, director, por ejemplo, seas de carrera. Entonces vas a conocer todo lo que es la parte interna. O sea, no viene un paracaídista decente y dice, ah, yo soy el jefe ahora. Y vas a seguir los proyectos con independencia de los colores de gobiernos que haya, ¿no? Me parece que es el ABC. Es la lucha que hay que encarar. Si no, el mundo que funciona tiene carrera de función pública. Pero como mínimo, el primer paso es ser planta permanente y no hace 10, 15 o 20 años contratado. Ella es el ABC y sin derecho a juicio. Ella es el ABC. Sí, mirá, nosotros estamos en el INTI y tenemos un 85% de compañeros precarizados. Es decir, contratados hace muchos años que deberían ser planta permanente de acuerdo a la ley general. No, y aparte es una... Aparte, digamos, se está violando la ley de contrato de trabajo. No solamente en ese aspecto, también con los... El Estado la viola. También con los becarios. Como están subejecutados los presupuestos de becarios, la manera de ingresar es la beca. Porque no cuenta como trabajador del Estado, entonces no se viola la ley, el decreto ley de diciembre, que implica... Perdón, de enero, que decía que la planta se tiene que mantener en la misma foto que a diciembre de 2016. No tiene que haber ningún ingreso más. Sí egresos, por supuesto. Entonces el becario no cuenta técnicamente como un trabajador del Estado, contrato becario. Para que haga el mismo trabajo que un planta permanente o con una ley de contrato de trabajo como somos nosotros, pero con salarios que rondan los 10.000 pesos. O sea, son un raviol. El lugar de un niño que es un raviol. Cambiamos la pasta. Mirá, acá hay un problema que es el siguiente. Tanto los becarios del INTI, en todos los organismos públicos de ciencia y técnica pasa esto. Bueno, nosotros tuvimos un triste episodio con el ingreso de la gendarmería al CONICET. Nosotros estuvimos a la infantería de la Federal y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires también en la puerta del INTI en un operativo represivo para callar un reclamo que es imposible de callar porque los trabajadores del INTI estamos dispuestos a denunciar en el sentido siguiente. Estamos formados para fijar la tensión frente a un problema que se genera en la industria. Ahora, ese mismo problema lo tenemos en el instituto. Entonces lo tenemos que denunciar. ¿Está claro? Bueno, entonces, el problema de la ciencia y de la técnica está vinculado estrictamente a las condiciones de trabajo del INTI y de los trabajadores de ciencia y técnica en particular. Nosotros necesitamos tener una continuidad laboral, pasar la planta permanente porque incluso hay desarrollos científicos que tienen muchos años. ¿Sabés cuál es? ¿Sabés lo que pasa? Que yo me acuerdo de esta película en los 90 que la vi y antes la había visto antes, en los 76, que es inconducente porque te conduce al desempleo absoluto, al cierre de la industria, a que el Estado sea un Estado bobo, o el Estado bobo, no un Estado presente. Y en todo el mundo el Estado es un Estado presente. Porque sin el Estado no se puede gobernar, porque el bien común lo tiene que garantizar el Estado. Entonces si no tenés Estado no tenés nada. Y esta película ya se vio y termina con desocupados, precarizados, laborales. No sirve. Vos no podés ser un Estado sin gente, o con gente pobre. No te sirve. Si no, eso es Haití. No te sirve. El problema es que, bueno, entendemos que hay una política general que viene compartida de todos los gobiernos anteriores. Hay compañeros contratados de 22 años de antigüedad. Con lo cual, imagínate que pasamos por todos los gobiernos. Porque el Estado precarice, eso es lo que es inexplicable. Que el Estado incumple la ley que el Estado mismo tiene que ser autoridad de aplicación. Es increíble. O la propuesta que están lanzando es que participemos de cursos con cursos. Y en caso de acceder, rescindir toda la carrera. Ingresar como si, a partir del día de hoy, empezáramos a trabajar en el Estado. Muchísimas gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.